Nadie te na' ¡Na, na, na! ¡Esta negra! ¡Contigo no consigo na'! ¡Que va! Papá, tú te vives quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy tu dito Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Verdad, 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 verdad Verdad, 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 verdad Tú sabes que negra no cambia a blanco Ni tampoco es garzaba, gallinazo Y yo sé que negro no es de palenque Que se junta pero no se revuelve Epamina, epave, esa negra te quiere Epamina, epave, esa negra te quiere Esta es la cumbia religiosa, eh Que llegó con candela y sabor ¡Gózala! ¡El cargallego! ¡Esta es tu cumbia! ¡Uy! 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 ¡Ca! ¡Ca! ¡Uy! 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 La imagen de San Judas, te veo que es mi emisario. Pa' que no dejen de rezarle los miércoles y nos lo dije de las necesidades. Pa' que no dejen de rezarle los miércoles.